Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente Y en este caso vamos a comentar las clases más sencillas, las clases más fáciles de comprender A la hora de comenzar en este juego, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, en primer lugar, este vídeo lo he querido hacer porque se trata de una pregunta Que he visto que ha surgido bastante a lo largo de los últimos días en directo Y quiero que tratemos de sacar al menos una clase de cada uno de los diferentes arquetipos del juego Primero vamos a ir con lo que sería, yo creo que, un top de las clases más sencillas, más recomendables para iniciarse en el juego Sobre todo en cuanto a que sus mecánicas son más fáciles de entender Y también para toda esa gente que me está preguntando que no tiene demasiada experiencia en el ámbito de los MMOs O en este tipo de juegos, ¿no? También de Action RPG Por lo que comenzamos, y aprovechando que estamos dentro del arquetipo de Assassin Vamos a ir con la Demonic, ¿vale? En Europa en inglés sería la Shadow Hunter, en español Caza Sombras Pero bueno, independientemente de como queramos llamarla, ¿vale? La Demonic, la Caza Sombras, la Shadow Hunter, es una clase, yo creo, lo más recomendable para iniciarse en el juego Porque es una clase fácil de entender en cuanto a sus mecánicas Con un funcionamiento sencillo Con buen hitbox, ¿vale? Tiene muchos zonales con muy buen daño Además, tiene buena movilidad Lo que nos va a ayudar muchísimo a iniciarnos tanto en PvE como en PvP No es una clase muy estática No es una clase que tenga un rol super mega importante en una party a la hora de hacer un Guardian Raid Como podría ser, por ejemplo, un support Por lo que podemos centrarnos exclusivamente en hacer su rol Que sería hacer daño tratando de comprender las mecánicas del juego lo mejor posible Asimismo, a nivel visual es una clase muy agradecida Y la verdad que yo siento que va a ser una de las clases más jugadas para el lanzamiento europeo De cara al posible meta que tengamos también en PvP Si finalmente no acaban incluyendo ni Arcana ni Destro Ya que esto sería un meta que beneficia muchísimo de cara al juego con personajes del tipo asesino Desde luego, si os gusta este estilo de juego, yo tiraría de cabeza por este personaje Que aparte de ser sencillo y bastante fácil de entender de inicio Es una clase muy puntera en Corea La gente escala muy bien, se convierte en un DPS muy bueno en el PvE Por lo tanto, sabemos que no nos vamos a quedar encerrados en una clase Digamos que sea newbie friendly, que sea más agradecida para el principiante Y luego no escale bien en la progresión del juego Sino todo lo contrario Es al mismo tiempo una clase que nos permitiría introducirnos en el juego de lleno Y luego más adelante, si le vamos metiendo horas Tener una progresión muy muy tocha con ella Y saber que no nos va a faltar grupo en ningún momento para el contenido más avanzado del juego Bueno gente, mencionada la de Monique, vamos a pasar uno por uno a los diferentes clases Vamos a comenzar con Warrior Sin ninguna duda, desde que llevo streameando, una de las clases que más recomiendo a la gente Para que se hagan inicialmente sería el Destroyer Es una clase muy equilibrada en cuanto a daño y aguante Funciona muy bien en PvP y en PvE Con unas mecánicas muy sencillas de entender Tenemos dos tipos de habilidades Unas que nos van cargando cores Otras que las gastan para hacer daño y meternos escudos Personaje que pega muchísimo Personaje que aguanta muchísimo Muy fácil levear con él Muy fácil limpiar contenido con él Y como ya he dicho, muy simple y fácil de entender ¿Cuál es el problema? Que de momento, todo apunta a que no lo tendremos de inicio Ni en Europa, ni en Norteamérica Por lo tanto, si tenemos que coger a la fuerza un personaje sencillo dentro de Guerreros Gente, vamos a evitar personajes que puedan hacer cierto soporte Como es el caso del Warlord y del Holy Knight o Paladín Ya que tienen un peso más importante a la hora del PvE Tienen unas mecánicas más complejas de cara al juego en grupo Ya que dependiendo de si hacemos las cosas en el momento adecuado o no Se va a notar muchísimo nuestra presencia Por lo que, evidentemente, aquí nos quedaríamos con el Berserker, ¿vale? Como una clase bastante agradecida para el nuevo jugador Tiene unas mecánicas muy sencillas Quiero recalcar que a lo largo de todo el vídeo, gente, hacer hincapié En que cuando digo que las clases son fáciles para comenzar en el juego Me refiero a que son fáciles en cuanto a la hora de entender sus mecánicas Su estilo de juego y demás No que sean fáciles de utilizar en PvP Ni que sean fáciles de utilizar en el contenido late de PvE Todas las clases tienen su curva de aprendizaje Todas las clases necesitan una cantidad de tiempo para masterizar sus habilidades Pero, como ya digo, el Berserker es un personaje que debido a sus mecánicas Que más o menos son simples y fáciles de entender Porque no consta de dos estilos de combate No consta de habilidades que tengamos que combinar entre ellas Como con diferentes tipos de armas o diferentes tipos de posturas Pues todo esto hace que sea una clase bastante fácil de entender Y muy agradecida para el leveo también Y para iniciarse en el juego De momento vamos a saltar Magician Y quiero ir con Fighter, ¿vale? Dentro de las Fighter Teniendo en cuenta las cuatro Aunque la Lines Master todo apunta a que tampoco la tengamos de inicio en Europa Evidentemente si nos tenemos que quedar con una clase, gente La más sencilla, la más recomendable para iniciarnos en el juego Sería la Lines Fighter, ¿vale? Conocida en inglés, en el europeo como la Scrapper Y en español como la Matona ¿Por qué esta clase por encima de las demás, gente? La Lines Master ya hemos dicho que la descartamos Porque no estará de inicio Y aún así es bastante más blandita que la Lines Fighter Además cuenta con unas mecánicas de doble postura Por lo tanto le da cierta dificultad inicial Al menos de cara al nuevo jugador La Lines Fighter sí que tiene dos tipos de habilidades ¿Vale? Amarillas y verdes Pero con unas mecánicas muy simples Fáciles de entender Y la verdad que gracias a su movilidad Como a su aguante Hacen de un personaje perfecto Para disfrutar del leveo Para escoger como personaje inicial Dentro de este arquetipo Y dejaríamos fuera la Soul Master, ¿vale? O Soul Fish Que se llamará en inglés en el europeo Porque sí que es cierto Que también es una clase muy buena como DPS Muy equilibrada Yo la recomiendo mucho Para la gente que ya tenga más experiencia En este tipo de juegos Pero sí que es cierto Que tenemos que tener más en cuenta A la hora de tener los buffos arriba Estar renovándolos Vigilar más nuestro posicionamiento Que en el caso de que estemos jugando Con una Infighter Y lo mismo nos pasaría Con la Battle Master Conocida en Europa como la War Dancer O en español como la Bailarina Guerrera Gente, de primeras la dejamos descartada Nos quedaríamos con la Infighter o Matona Como personaje más simple Porque la Battle Master sí que es cierto Que tiene muchísimo potencial de DPS Pero es un personaje que tenemos que jugar De forma más hábil Más rápido Es un personaje muy blandito Por lo tanto nos puede costar más adaptarnos A este tipo de personajes Ya que al ser más esquís Y las mecánicas de los jefes Hasta que las conozcamos Nos van a quitar mucho más porcentaje de vida Como ya habéis visto Hasta el momento Todo lo que he mencionado Son personajes melee ¿Vale? Y es que es cierto Que estamos en un juego Donde los personajes más sencillos De cara a iniciarse De cara a comenzar Son personajes melee Pero vamos a ir ahora con Rolls a distancia Que sí que tenemos buenas opciones Y voy a explicar el porqué ¿Vale? Dentro de Magician Tenemos la Summoner Que de lejos de las tres Es la que tiene unas mecánicas Más simples de entender Como tal es un personaje Muy fácil de comprender ¿Vale? Tiene muchísimo daño Y en zonas muy grandes Simplemente tenemos que lanzar Nuestras habilidades Y posicionarnos de forma adecuada Mientras vamos haciendo el daño Vuelvo a repetir Lo que ya dije Cuando estábamos en la sección De los Warriors Es un personaje muy fácil de utilizar Es un personaje muy fácil De comprender Gracias a sus simples mecánicas Gente Por lo tanto Si os gustan los casters Desde luego Sería muy a tener en cuenta A la hora de iniciarnos Con un personaje ¿Qué ocurre? Que evidentemente Que tenga unas mecánicas Simples y fáciles de entender No quiere decir Que sea un personaje Fácil de jugar Evidentemente Como tiene animaciones más lentas En PvE Contra jefes Va a ser más sufrido Tenemos que tener Un posicionamiento clave Muy importante A lo largo de los combates De los Guardian Raid Y lo mismo Nos pasaría en PvP Para realmente ser Una summoner buena Si que es cierto Que tenemos muchísimo Potencial de daño Tenemos muchísimo Potencial de CC Muy buenas áreas Pero también Tendríamos que ser Muy inteligentes Y contar con ese Posicionamiento O unos aliados Que nos apoyen en ello Aunque como ocurre Con todas las clases Vale Vamos a necesitar Dedicarle tiempo Para mejorar en habilidad Y masterizar Esta clase Desde luego Se expone muchísimo menos Que la arcana Y por supuesto En lo que es En el contenido En grupo Vamos a tener Una responsabilidad Mucho menor Que si por ejemplo Jugásemos una Bard Ya que desde luego Se trata de un personaje Mucho más clave A la hora de dar Los apoyos Y vamos a Hunter Gente la verdad Si me veo obligado A escoger una clase De aquí Quiero hacer mención Especial a Scouter Vale Que no es una clase Demasiado difícil De utilizar Porque tiene buen aguante Tiene buena movilidad Es decir Es muy equilibrado Tiene de todo Pero bueno De momento lo descartamos La pistolera De momento no la tenemos aquí Pero la podemos meter En el mismo saco Que el Devil Hunter Vale O caza demonios Son personajes Que requieren Cierto conocimiento Cierta habilidad Hacer rotaciones Con sus armas Para sacar el máximo partido Aunque si que hay bulls Que juegan solamente Con una de sus armas En el caso de la pistola En cuyo caso El personaje se convierte En mucho más sencillo Vale Pero si lo que buscamos Es explotar al máximo La clase Y sacar todo el rendimiento Posible del personaje No sería lo idóneo Vale Para escoger Si eres un jugador Novato O que está comenzando Vamos a mencionar Rápidamente por encima El Hauk O francotirador Vale Que es como Se le ha conocido En Europa En español Es una clase Si que es cierto Que tiene unas mecánicas Muy fáciles de entender Tiene unas rotaciones Muy sencillas No lo digo yo Gente Lo dicen jugadores Que lo han utilizado En el top En Corea Sobre todo Que es en lo que más me guió Por lo que su estilo de juego Es muy fácil de entender De comprender Y de masterizar El problema del Hauk Viene a la hora De posicionarse Vale Hay que saber posicionarse Muy bien en PvP Y es un personaje Que también tiene animaciones Relativamente más lentas Y sufre más De cara a los bosses Por lo tanto No va a ser El que escojamos Como personaje Más fácil De cara a jugadores nuevos Por lo que nos queda El blaster O artificiero Que es como se le ha conocido En español En Europa Y en inglés Creo que le han puesto Artilleris Si no me equivoco Gente Si os dais cuenta A la hora de escoger Un personaje a distancia Que sea relativamente sencillo Para iniciarse Tenemos más problemas Que con los personajes a melee El blaster Para nada Es una clase Fácil de masterizar Es más Para sacar Un DPS óptimo Vamos a tener que hacer Una burrada De rotaciones Pero si que es cierto Que es un personaje Con el que vamos a poder jugar De forma muy sencilla Muy simple Tiene mucho aguante Por lo tanto No dependemos tantísimo De cara al posicionamiento Tiene muchísimas áreas De efecto Por lo que vamos a sentir Un leveo muy cómodo Muy divertido Muy gratificante Y desde luego Un personaje muy versátil Y muy variado Lo cual yo creo Que es fundamental Tanto a la hora De disfrutar el juego Como a la hora De tener herramientas Jugando nuestra clase Por lo tanto Si tuviésemos que escoger Una clase a la fuerza Dentro de este apartado Hunter Porque como ya he comentado Los personajes a distancia Pues tienen su plus Añadido en este juego Pues mi voto Iría sin ninguna duda Para el blaster O artificiero Además al igual Que ocurre con la de Monique Que he comenzado mencionando Al principio del vídeo Es un personaje Muy puntero Que también escala Muy bien En el late del juego Que puede alcanzar Un DPS brutal Con el que haremos Auténticas burradas Si le dedicamos El tiempo necesario Así que nada gente Hasta aquí El breve vídeo De hoy Comentando cuáles son Las clases más recomendadas Para los jugadores Que se quieran iniciar Para jugadores Más principiantes Y mencionando también El por qué he escogido Estas clases Y no otras Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Y cualquier cosa Que queréis añadir Ya sabéis que podéis hacerlo Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos Donde estamos todos los días Jugando Lost Ark En Twitch Jugo con tres y Barra baja tv También estáis más que invitados Escribidme en mi Twitter Arroba Jugo Games Con tres y Donde voy informando De todas las novedades Sorteos Y demás cositas Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós